Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este video, mi nombre es Humberto y el día de hoy tenemos un video un tanto distinto porque yo no suelo hacer tops de ninguna clase, sin embargo estamos en una época de celebración, yo vivo en una frontera donde normalmente celebramos el Halloween pero también celebramos el Día de Muertos que es una celebración mexicana. Me quise tomar las dos cosas, un poco de los dos mundos, en este caso quise hacer una lista de las mejores 10 películas de terror mexicanas que yo pienso que no puedes morirte sin verlas antes, ahora esta lista es mía, es muy propia, le liste muchas películas, sin embargo estas 10 son las que a mi parecer son las mejores que ha dado México, tal vez tu tengas una opinión distinta y es muy válida, te invito a dejarlo en los comentarios. Si me faltó alguna en la lista o si realmente a ti te gusta otra, de hecho hice una lista como de 25 pero vamos a comenzar con la número 10 que es una película que fue en 1935 muy innovadora porque cambió ese aspecto de la típica casa abandonada donde había fantasmas. Si te puedo decir que el misterio del rostro pálido se centra en las aventuras de una familia donde hay un padre y un hijo y añades una fracasada pasión amorosa, sin embargo lo diferente es la ambientación que tiene que ver con el gusto del director por el teatro y si sumas que está en su nativo blanco y negro eso le añade un factor mórbido y tétrico. Pienso que todos en algún momento de nuestra vida hemos visto alguna película que trata sobre algún amuleto que nos da poder, en 1968 México dio una gran película El Escapulario que te la recomiendo. El Escapulario se caracteriza por el cuidado de la fotografía, así como su ambientación. Se trata de una película innovadora para el cine de oro mexicano, pues utilizó por primera vez una corrección de color, tomas subjetivas, elementos narrativos que permiten al espectador que vea a través del personaje. Asimismo posee tomas experimentales que pocas veces se han utilizado en México, al menos en esa época. La iluminación también es un factor importante de esta narrativa. En 1993 Guillermo del Toro ya nos había dado una película grandiosa llamada Cronos, esta trata sobre alquimia, un señor que se encuentra un escarabajo que es algo así como steampunk y le inyecta una sustancia que pues parece desconocida sin embargo le cambia la vida. Vamos a ver esto. Guillermo del Toro fue muy claro al dirigir esta película, se trata de un retrato sobre la complejidad de las relaciones humanas, acotándolo a un contexto familiar. La relación entre una niña y su abuelo frente a los cambios que él sufre y que anuncian su inminente partida. En cuanto a los encuadres definitivamente tienes que verla para comprobar que es una obra de arte. En 1978 Juan López Montezuma nos regaló la cinta Alucarda, la cual toca temas como las misas negras, el satanismo, los rituales y definitivamente tienes que verla. Es diferente a los clásicos satánicos como The Omen o Rosemary's Baby, ya que retrata desde un punto de vista más pagano todo lo que tiene que ver con imágenes crudas, una fotografía más opaca, explícita y con tintes muy simbólicos. Además el director responsable se ha vuelto de culto a pesar de su escasa filmografía y poco es su reconocimiento. Se trata de Juan López Montezuma, viejo colaborador de Alejandro Jodorowsky. Ignacio López Tarso es uno de los actores que más se ha proyectado en el extranjero. La primera vez que lo hizo fue en 1960 en la película Macario, donde tocan a Dios, la muerte, el diablo y también un guajolote verde. Macario fue filmada en las grutas de Cacahuamilpa y lo sorprendente no fue la locación sino que alrededor tenía gran trabajo para poder ambientarla. Se necesitaron miles de velas para lograr ese efecto deseado y el resultado fue estremecedor, tanto que incluso fue nominada un Oscar. Y es así que se convirtió en una pieza clave del cine mexicano, además de una oda al día de muertos. A partir del número 5 vamos a escuchar el nombre Carlos Enrique Toboada, que a mi parecer es el mejor director mexicano de cine de terror. El libro de piedra, la segunda incursión de Carlos Enrique Toboada, por los caminos del horror gótico en México, causó una impactante afinidad con los espectadores debido a su fotografía y a la complicidad de sus personajes. Satánico Pandemonium es esa película que tiene erotismo, que tiene diversión, que tiene un tanto de ironía, pero que al fin y al cabo su arte es algo que debes ver. Esta película con Enrique Rocha es una de las mejores en el cine mexicano de terror. Satánico Pandemonium o Las Exorcista, aunque es muy poco valorada, los colores que maneja te inducen a un trance que lo personal me produce una catarsis. Ahora asuma que el director Gilberto Martínez Solares realmente sabe cómo crear un set aterrador, con el correcto uso de la luz, los sonidos, además del factor suspenso. Por si fuera poco, se las ingenia para realizar tomas de zoom in, que pueden resaltar la importancia que tiene el monte y sus alrededores. En la número 3 vamos a seguir con el nombre de Carlos Enrique Toboada. Y es que más negro que la noche, es esa película que tu abuelita dijo que le dio miedo en su infancia, y tu mamá también, y probablemente tú la hayas visto de niño. Sin embargo, hoy queda en mi lista, debido a que, pues mucha gente todavía le tiene miedo a los gatos negros, por esta cinta. Más negro que la noche, ¿quién no recuerda al gato Becker? Si no lo haces es porque tal vez eres muy joven, pero es una poderosa razón para tener rechazo a los gatos. Esta película nos recuerda que no siempre las mascotas son tan tiernas. Con un tono oscuro y amenazador, este largometraje te puede causar escalofríos. A pesar del remake, Hasta el viento tiene miedo de 1968, es la mejor película de cine mexicano gótico que nos ha dado este país. Hasta el viento tiene miedo, la tranquilidad de un internado para señoritas se ve interrumpida por una aparición, la del fantasma de Andrea, una linda que se suicidó hace 5 años. Ahora, de lo que te puedo comentar, y en lo que pude concluir, es que la producción, aunque fue muy modesta, pudo sorprender hasta a los involucrados en ello, ya que vino a romper con la imagen surrealista del séptimo arte, a lo que estaba acostumbrado este país trayendo un terror más gótico. Carlos Enrique Tobada es el gran ganador de la noche. En primer lugar, debo decir que Veneno para las hadas, tiene un sonido excelente que supera por mucho a grandes producciones. Tiene geniales encuadres que te introducen a su narrativa cuidadosamente pulida desde su lanzamiento. Y es que destaco que películas con niños son más tétricas. Si anexas la excelente dirección y la actuación de Ana Patricia Rojo y Elsa María, tendrás una fantástica opción con Veneno para las hadas. Espero te haya gustado este video y no olvides compartirlo para que también otras personas se enteren de que México tiene buen cine.